Chucu, 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 chucu Que yo no puede Antes ya era tuyo Ahora es mía Con tus papeles Este es demasiada giga Demasiados niveles Yo bajé con 2 sin grip Y todo lo acabé Que pan para Que pan para Que pan para De qué Que pan para Que pan para Que pan para De qué Que pan para Que pan para Que pan para De qué Con los cuchillos chiquis Loco te va a hacer Que pan para Que pan para Que pan para De qué Que pan para Que pan para Que pan para De qué Con los cuchillos chiquis Loco te va a hacer Andamos chukis Chukis Mareta Mareta Chukis Chukis Andamos chuki, chuki Andamos chuki, chuki Yo mangué la mía y la tengo puerta Andamos chuki, chuki Andamos chuki, chuki Andamos chuki, chuki Andamos chuki, chuki Yo mangué la mía y la tengo puerta Andamos chuki y la discoteca la rompimos Tú no puedes llegar a este merunte que tenemos Mato a las mujeres, me dicen el asesino Es que ya lo entregan sola por la forma en que regalas Lo traigues mío siempre en careta o feo Por eso tú te pasas o empiezas con tu meneo No te muevas mucho que sabes que te avaleo A los palomas aquí lo usamos como guajos de acarreo Y es que chuki que estoy, chuki que estoy No me hable mañana, háblame de hoy Estoy tan burlao, me parezco a Floyd Tengo la funda pa' la calle y es que voy ¡Huepa! 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 Que, 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 pan, para, que, pan, para de qué Que, pan, para, que, pan, para, que, pan, para de qué Que, que, pan, para, que, pan, para, que, pan, para de qué Con los guchillos chiquis loco te va a hacer Andamos chuki, chuki,�pe agrega Chuki, chuki, armoria a caretas Andamos chuki, chuki, armoria a caretas Y en toda manera mía, y la tengo fuerte Andamos chuki, chuki, mare agrega agrega Chuki, chuki, careta, careta, andamos chuki, chuki, careta, careta. Yo mandé la mía y la tengo puesta. Yo soy Mimi Black. Tú el grande, eh. Oye, que loqueta, mon de Raidi, el productor del futuro. Ya. Alta Elite. Vamos allá. Mi Chael Colón, mi Guilla, DJ Kupu, DJ Internacional. Es lo que te digo. ¿Quieren hablar con nosotros? Vamos a Chayli.